Continuamos en Visión 7 Central. El Papa Francisco canonizará a la Madre Teresa de Calcuta el 4 de septiembre de 2016, después de reconocerle un segundo milagro, que se trata de la curación de un brasileño con múltiples tumores cerebrales, algo inexplicable científicamente. Cuando ya estaba muriendo en la mesa de operaciones, su esposa le pidió a la Madre Teresa que interceda. En 2002, el Vaticano reconoció un milagro que se le adjudicó a la religiosa tras su muerte, que fue la curación en 1998 de Mónica Bezra, una bengalí que padecía un tumor abdominal. En 2003 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y el próximo paso será su canonización, es decir, que va a ser santificada. La religiosa, cuyos padres eran albaneses, nació en Macedonia y murió en 1997 a los 87 años. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su trabajo con los pobres en las zonas más marginadas de Calcuta, en la India, y ahora será santo. Se retiraron 31 pliegos del Senado. Eran de jueces y fiscales, los cuales fueron enviados por la expresidenta Cristina Fernández. Serán evaluados uno por uno. Entre ellos se encuentran los de Cecín y Cerrabairús, quienes habían sido propuestos para la Corte Suprema. Salta, tragedia y negligencia. Los representantes de los familiares de los gendarmes fallecidos y heridos afirmaron que el micro no tenía habilitaciones para circular. Es un plan de ajuste ortodoxo. Así calificó Axel Kicillof a la actuación del nuevo gobierno. Pareciera que el FMI está a cargo de la economía argentina, destacó. Después de una campaña que... ...